Dani Gallego LKN comenta, el capitalismo tal cual se aplica hoy no es un modelo de gestión de la escasez, sino un modelo de acaparación por parte del poderoso. Hablo de la actual. No sé exactamente a qué te refieres con que se acapara. Lo que se está concentrando, sobre todo en el capitalismo, es la propiedad de los medios de producción y tampoco es que se esté concentrando a unos ritmos frenéticos. Hoy la concentración del capital es inferior, por ejemplo, que a principios del siglo XX. Pero sí hay una cierta tendencia, si lo queremos, a que haya esa concentración de los medios de producción. Pero eso no es acaparamiento, no es que se esté acaparando los recursos básicos, los bienes de consumo, de los que disfrutan los ciudadanos para satisfacer sus necesidades. De hecho, el capitalismo en su forma actual, que es tremendamente mejorable, en eso estamos de acuerdo, es un modelo de producción en masa de bienes de consumo, de producción en masa de bienes de consumo para las masas. Los ricos no acaparan cantidades gigantescas de bienes de consumo a costa de los pobres. Al contrario, lo que hacen los ricos es producir cantidades ingentes de bienes de consumo esperando que el ciudadano corriente los compre porque sean bienes de consumo que satisfacen sus necesidades. Vamos, no sé, Tim Cook, al frente de Apple, no se dedica a acaparar para sí mismo millones de iPhones, millones de iPads o millones de ordenadores. Lo que hace es producirlos para que los compren los ciudadanos. Y si los compran muchos ciudadanos, pues obviamente Tim Cook se volverá más rico. Apple se volverá más rico y él como CEO y en parte como accionista, pues también se volverá más rico. Pero que no es un acaparamiento de los recursos que necesitan los ciudadanos para prosperar. Es una concentración del capital, de los bienes de capital, en aquellas manos que saben gestionarlos mejor como medios de producción para minimizar la escasez. Es decir, para maximizar la producción minimizando los costes de esa producción.